Internautas no le perdonan a la hija de Pepe Aguilar los comentarios que hizo sobre tener un porcentaje argentino. Desde que Ángela Aguilar hizo una polémica declaración en la que afirmaba ser 25% argentina, usuarios de redes sociales no la perdonan. Y es que, el comentario lo hizo justo durante la fiebre mundialista de fútbol. Recordemos que la selección de Argentina venció a la selección de México por dos goles a cero. Los verdes ni siquiera pasaron a fase de octavos, mientras que los liderados por Messi se llevaron la Copa de Mundo. Asimismo, luego de que la hija de Pepe Aguilar fue invitada a un evento de la realeza española, que contó con la presencia de la reina Sofía, las críticas se reavivaron y la intérprete de, que agonía, nuevamente fue señalada por no sentirse orgullosa de sus raíces. Por su parte, Ángela no es la única integrante de la familia Aguilar que ha generado polémica con sus publicaciones en redes. Ha sido el propio intérprete de, por mujeres como tú, que ha tenido que contestarte a los internautas. Como ocurrió hace unas semanas cuando Pepe Aguilar fue tachado por presumir vida de rico y el cantante se encargó de poner en su lugar al usuario de redes sociales. Ángela Aguilar publica foto con una hamburguesa y divide opiniones. Hace unas horas, la princesa de regional mexicano, publicó una foto que, a simple vista podría ser solo una imagen de la cantante posando con una hamburguesa recién hecha. Sin embargo, para los internautas que ya la traen entre ceja y ceja, la imagen fue interpretada como una forma de desprecio hacia la comida mexicana. La publicación, que ya cuenta con más de 250 mil me gusta y más de 1.500 comentarios, se ha plagado de mensajes de usuarios, tales como, 8% burguesa, y por qué no un taco, 10% americana, es de choripán, 25% de hamburgo, no que muy mexicana. No te veo tragando mole, ahora va a decir que es francesa, entre otros. Por su parte, también hay comentarios que piden a los demás internautas que ya superen las declaraciones de Ángela Aguilar. ¿En serio la gente sigue llorando por un comentario que dijo Ángela? ¿Alguien me puede explicar si insulto a su país, o si fue algo más? Porque no me explico tanto comentario negativo. Qué intensos son los frustrados que viven esperando algo para poder criticarla. Me asombra lo perfecta que es la gente para criticar a otras personas. Dijo una usuaria de redes. Cabe señalar que, si bien, las hamburguesas se cree que son alimentos de origen norteamericano, en realidad son de origen alemán, pues fueron los migrantes alemanes quienes importaron ese platillo a Norteamérica. Asimismo, la llamada comida rápida ha sido adoptada por la población mexicana y varios negocios de comida que venden esos platillos, independientemente de las grandes cadenas de comida. Según el sitio web Estatista, Estado de México ocupa el número uno en locales y restaurantes dedicados a la comida rápida, con un total de 7.600 negocios que venden hamburguesas, pizzas y hot dogs.